Esta es una carta a un político corrupto. Te escribo esta carta sabiendo que ni tan solo obtendré respuesta. Porque si me contestaras, simplemente te delatarías. Te quedarás callado. Eres un experto en callarte, mirar para otro lado y amparado por el silencio. Robar. Pero aunque nunca me contestes, tú has gestionado el dinero que es de todos. Lo que te hace diferente es que tú, político corrupto, una parte del dinero te lo has metido en tus bolsillos. Para hacerlo, has utilizado diversos métodos. Cobras por dejar hacer cosas que son prohibidas. Contratas servicios por valores más altos de lo que marca el mercado. Obviamente, a empresas de tus amigos o de tus familiares. Compras terrenos, los recalificas y tú y tus amigos se quedan con la diferencia. Dictas leyes que benefician a grandes corporaciones a cambio de un buen puesto cuando te retires. Lo que haces, en definitiva, es traspasar el dinero de todos a los bolsillos de unos pocos mediante mentiras y trampas. Haz lo que quieras, político corrupto. Pero te aviso, lo que haces es muy grave. Pensarás que solo robas. Que si no lo hago yo, otro lo hará. O pondrás alguna otra excusa rastrera. Pero ve con cuidado, político corrupto. Eres mucho peor que un ladrón. Eres el responsable de la muerte de niños, de accidentes en carretera y del sufrimiento profundo de centenares de miles de personas. ¿Quieres que te lo explique? Te lo explico con todo gusto. El dinero que tú robas. El dinero que tú y tus amigos se han metido en sus bolsillos. Mientras cierran un negocio sucio en restaurantes caros, con manteles inmaculados. Es el dinero que servía para hacer la vida de todos un poco mejor. Un poco más cómoda. Era el dinero que millones de trabajadores aportamos a la sociedad, a cambio de un servicio, a cambio de vivir en una sociedad donde ningún niño vaya a la escuela sin desayunar. Como ya pasa en este país. Este dinero político corrupto era el que servía para construir nuevos hospitales, para pagar sueldos de médicos y enfermeras, para cuidar las carreteras, para repintar sus líneas blancas cada cierto tiempo, para pagar profesores, calefacciones de escuelas, asistentes sociales, policías, conductores de ambulancias, bomberos, universidades. Rorio Aries, usted para mí es un sinvergüenza. Osco Rarias, sinvergüenza. Eso para mí es, ustedes deberían sentir una pena de la gran madre. En serio. A ustedes y todos. Tienen taboga y sus cuatro mil hectáreas o no sé cuánto mida. Plata hasta andar. Y saquen propiedades de gente pobre aprovechando leyes, siendo gente de plata. No le da vergüenza. Transporte público. El dinero que has robado, desgraciado. Es el que sirve para pagar todo eso. Pero como hasta ahora había mucho dinero en la caja pública, tus rapiñas no se notaban mucho. ¡Páguenle a la caja! ¡Páguenle a la deuda con la caja! ¡No hay ningún favor que le están haciendo a la caja! Había tanto, que aunque tú te quedabas una parte, el resto de las cosas se podían ir pagando. Pero llegó la crisis político corrupto. Y ahora no hay suficiente. Ahora es cuando se ve la verdadera dimensión de tu delito. De tu crimen. Porque hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que tú has hecho es un crimen contra la sociedad. La falta de dinero público está haciendo que la pintura de una carretera no se renueve con la frecuencia adecuada. Y una noche de lluvia. Una familia morirá estampada contra un árbol. Y será tu culpa. No habrá dinero para pagar suficientes ambulancias. Y un señor mayor morirá en su casa esperando que alguien venga a atenderlo. Porque ahora las ambulancias tardan una medida de 15 minutos o más antes de llegar a su destino. Y cuando lleguen, el señor habrá muerto de un ataque al corazón. Y sí, será culpa tuya. Si estás en activo sin vergüenza, encima dirás que hemos estirado más el brazo que la manga. Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quieres que le siga? Le sigo con todo gusto. Como has robado dinero de la caja de todos, no habrá suficientes asistentes sociales para tratar adecuadamente el caso de una mujer golpeada. Y un día, la encontrarán muerta porque no había recursos para jueces, para más seguridad, para hacer un seguimiento de su caso. No hace falta mencionar que el culpable de esta muerte eres tú. Aunque salgas por la televisión con la cara compungida. Un día, un chico irá caminando por una calle oscura. Porque no hay dinero para pagar el alumbrado público. Y será asaltado. Nadie lo ayudará porque ya no hay dinero para patrullas en aquella zona. Porque te lo has quedado tú, indigno. O tal vez, si es que pasa una patrulla, seguramente uno de los agentes morirá. Porque una bala le atravesó el corazón. Porque no hay dinero para comprar un chaleco antibalas. Tú pensarás desde tu inmundo chalet de lujo. Qué malos son los ladrones. Y si sigues en activo, dirás que hay que atajar la inseguridad ciudadana. Cuando el único culpable eres tú. Podrías seguir durante todo el día. Escuelas sin servicios. Centros sanitarios cerrados. Funcionarios sin cobrar. Servicios sociales colapsados. Hospitales a medio terminar. Esta noche, cuando te vayas a dormir, en tu casa de lujo, en una urbanización que difícilmente podrías pagar si jueces honesto. Mira dentro tuyo. ¿Vale la pena cargar estas muertes y estas injusticias a cambio de unas sábanas limpias? ¿Unos restaurantes caros, de un coche lujoso y una cuenta bien nutrida? Yo creo que no. Pero como eres eso, un político corrupto, de ti se puede esperar cualquier cosa. Por eso lo único que me queda por decirte es que mereces mi más absoluto desprecio, que eres peor que todos los ladrones que llenan las prisiones y que eres la vergüenza de la especie humana. No te gusta lo que oyes. No te gusta lo que te digo. Pues tienes dos opciones. Devolver todo el dinero que has robado o ponerme una denuncia por injurias. Pero para hacer cualquiera de las dos cosas, has de dar la cara. Y eso ya sabemos que no tienes el valor de hacer. Porque además de un miserable, un asesino, un traidor y un ladrón, eres un cobarde. Político corrupto El refrán es claro. A todo cerdo le llega a Susan Martín. Que duermas bien, mientras puedas. Muy cerca de tu lujosa casa, hay gente que no tiene para pasar este frío, no tiene con qué calentarse y hará fuego con cualquier cosa que arda. Para ti que eres político, yo te hago una propuesta. ¿Por qué no trabajas como un político voluntario? Y tu sueldo se lo damos a un bombero, a un paramédico, a ellos que arriesgan su vida por salvarla de otra persona. Es una buena propuesta, ¿no? Te la dejo y analízala. Estrella ¡¿��� where children? Estrella Estrella Estrella